Y cuando fuimos a hacerlo, fuimos a hacerlo con un puñado de amigos, porque realmente el presupuesto era extremadamente chico, es uno de los videos más chicos que he hecho en mi carrera, y se le puso el corazón inmenso, todo el mundo que se sumó, se puso la 10 y sumó demasiado a este proyecto, porque todos creyeron en él, y sin ánimos de esperar nada a cambio, que creo que eso es lo más insato y lo más sincero de este innoble del video, que realmente se hizo con toda la intención de hacer algo que a todos nos motivaba desde el arte, desde el amor a lo que hacíamos, no desde las aspiraciones de que esto va a quedar en algún lado nominado, jamás, y sabíamos que cuando estábamos filmando, filmamos uno de los primeros planos del video, nos miramos entre nosotros y dijimos, esto es algo realmente especial, pasa el tiempo, un año exacto, porque esto lo rodamos en agosto del año pasado, y qué locura un año después estar amaneciendo, además que es una anécdota muy linda, porque me llama Daniel Durán, y me dice, brother, estamos nominados, y yo digo, no hagas eso, no juegues con mis sentimientos, y dice, te lo juro que estamos nominados, y ahí Dani, por el amor de Dios, eso es imposible, yo entiendo que tú sí, pero yo no voy a estar nominado, y me manda el link y dice, métete, y cuando lo veo, lo que hago es llorar, empiezo a llorar con él en el teléfono, y él dice, brother, está llorando, y qué problema, cómo no voy a llorar, ¿sabes qué es esto? Y fue muy bonito, muy especial, además los dos nominados, mejor video corto, dos venezolanos, en algo que te pones a ver, no sé, cuántos videos al año, a lo largo de todo este 2000, 23, 2024, y es entre los cinco mejores, a mí me llena de mucho júbilo, mucha alegría, mucha felicidad, y como te comenté, hecho con el amor, y con el cariño, con mi esposa, y un puñado de venezolanos viviendo en México, que me ayudaron a hacer esto posible, y muchos mexicanos también. Qué bonito, qué buen ejemplo, Nuno, además me gusta mucho porque quienes nos estén escuchando ahora mismo, que de pronto tengan ganas de dedicarse a esto, puedan escuchar en ti un referente de seguir siempre tu instinto, seguir esa musa que de pronto te bajó, como dicen, por allí, y no dejar que quizá lo comercial, o esas barras que a veces uno mismo se pone para lograr algo, se interpongan en el proceso creativo, porque al final el proceso creativo es la razón de existir de ustedes, y pues se está viendo que los frutos, o sea, da los frutos que se requieren, ¿no? Te vieron en el Latin Grammy, vieron que el video, pues tenía lo que se necesitaba para ser nominado, y aquí estamos, y todo eso pues apunta de, sencillamente, fluir y darle valor a lo que en realidad debe dársele. Te felicito, vamos a hacer una pequeña pausa, no te me vas, Nuno, que seguimos conversando. Nuno Gómez, gran, gran orgullo para nuestro país, qué bueno que le des esta nominación y esta alegría a un país que en este momento, pues también creo que lo necesita, director venezolano, nominado a los Latin Grammy, mejor video musical, vean, Sálvanos con Leonel García. Allá vengo, vamos a escuchar Hay Amor de Fonseca, y sigo con uno.